Yo voy a hablar un poquito, muy brevemente, de lo que es el reclutador, de lo que es el recruiter. Voy a hablar de autoconocimiento, voy a pasar a hablar de currículum, muy brevemente vamos a hablar de cartas de presentación y al final vamos a hablar de The Vector Pitch. Vamos a hablar y vamos a vivir de The Vector Pitch. Es un workshop con lo cual vamos a hacer algunos ejercicios y lo ideal, lo que yo creo que puede ser muy interesante para todos vosotros, sobre todo para aquellos que estéis en búsqueda activa de empleo o estéis en una reinvención profesional, ¿qué es un recruiter? Un recruiter es una persona que nos conoce. Ellos normalmente son o seleccionadores directos, porque trabajan en el departamento de recursos humanos o de selección de personal de una empresa, o son intermediarios. Trabajan en una consultoría, trabajan en una empresa de trabajo temporal. La idea que yo lo que os llevéis es que el recruiter no es un enemigo, el recruiter es una persona que tiene una oferta de trabajo y lo que quiere es cubrirla. Vosotros llegáis y sois el candidato o candidata ideal mejor que mejor, porque así ahorramos tiempo, ganamos agilidad y tenemos cubierto el puesto de trabajo. Ese es el objetivo final. Tenemos que acostumbrarnos a que en nuestro currículum aparezcan más números más allá de lo que son las fechas. Tenemos que intentar transformar todo el trabajo que hemos hecho, todas las tareas que hemos realizado, en porcentajes, en datos, en consecución, rentabilidad, porque es todo lo que buscan las empresas en muchos puestos de trabajo, no en todos. El director pitch, ya lo veréis luego, es una presentación muy rápida. Una presentación de nosotros en dos minutos, con lo cual vamos a hablar de fortalezas. Aquí os marco una pequeña técnica, que es la técnica Start, que os puede ayudar a identificar el tema de logros. Muy simple, es Start por situación, tarea, acción, resultado. Vale, situación, a qué reto nos enfrentábamos, qué tarea nos pusieron en un momento determinado. Vale, tarea, qué es lo que hicimos, qué se esperaba de nosotros, sobre todo qué se esperaba de nosotros, perdón. Acción, qué es lo que hicimos, y los resultados, si se puede, se pueden cuantificar. ¿Hay una pregunta? Sí. Si realmente nosotros manifestamos en nuestra candidatura, en nuestro currículum, que somos personas creativas, tenemos que tener en mente ejemplos. Esto sobre todo es de cara al director pitch. Tenemos que tener ejemplos de nuestra vida profesional, o de nuestra vida personal, o de nuestra vida académica, que refuercen el por qué yo te estoy diciendo que eres creativo. Y si vais a un evento de networking que sea sectorial, que os informéis de qué lenguaje se está utilizando en ese sector. Vale, os voy a dejar ahora cinco minutos, cinco minutos en los que os voy a pedir que en el blog que tenéis, vale, penséis cada uno y anotéis, eso es para vosotros. Anotéis tres fortalezas y tantos logros como se os ocurran. No sé si es un requisito realmente por cultura, por país, o si a nivel general debería aparecer la foto y cuál es el concepto que tiene. No es un requisito, como tal no es un requisito, pero es lo que comento, yo os estoy hablando desde mi punto de vista de reclutador, yo lo aconsejo, ¿por qué? Porque al final lo que estamos hablando es de diferenciarnos del resto y de personalizar, lo volveré a hablar cuando hablemos del currículum, ahora vuelvo a entrar en el tema de los logros, la importancia de los logros, la importancia de los puntos fuertes, de las fortalezas, de tenerlos bien identificados. Luego lo retomaremos al final. Al igualmente veréis que es recurrente.